Mi nombre es Manuel Cadrón de la Barca Sánchez, soy un profesor de Física de la Universidad de California en Davis. Mi área es la física de partículas, física nuclear de altas energías. Trabajo en el CERN, donde trabajo en el experimento CMS, el Compact Meal Solenoid. Parte de lo que vemos en la película es lo que hacemos en ese experimento y lo que hacemos en el acelerador cuando aceleramos guiones pesados para estudiar qué es lo que ocurrió en microsegundos de que hubiera nacido el universo. Es parte de lo que vemos en la película, pero vemos también la trayectoria un poco de qué es lo que hace un estudiante cuando apenas llega al CERN por primera vez y tratar de comunicar la ilusión que sentimos todos los físicos, y todos, ya sea un estudiante o sea un practicante de física de que lleve mucho tiempo haciéndolo. Esa emoción de poder encontrar y descubrir los secretos del universo, esa es la idea. Física viene del griego, que significa natural, naturaleza. Y también en el latín los primeros textos de física, el texto de Newton que es muy famoso que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. De nuevo está la palabra naturaleza ahí involucrada, es descubrir la naturaleza. Y filosofía, de nuevo en griego, es el amor del conocimiento. Entonces la filosofía natural es el amor del conocimiento de la naturaleza. Eso es lo que somos dos físicos. Eso es lo que cualquier persona que ama la naturaleza es un físico. Y una de las avenidas de investigación, una de las preguntas que uno empieza cuando, con las que uno empieza cuando uno es pequeño, es, bueno, ¿de qué estamos hechos? De esa pregunta, una vez que llegamos a entender o que estamos hechos de átomos, que hay moléculas y que las moléculas están hechas de átomos, y una vez que llegamos a los átomos podemos preguntar, bueno, ¿qué es un átomo? ¿De qué están hechas esas cosas que se llaman átomos de toda la tabla periódica de los elementos? Y así podemos seguir. Bueno, el átomo resulta que, si el átomo de la palabra griega significa indivisible, resulta que, pues, los átomos que conocemos ahora realmente no son indivisibles. Los podemos partir. Podemos encontrar cosas aún más pequeñas que un átomo. El átomo está hecho de otras cosas aún más pequeñas. ¿Tienen alguna cosa más pequeña adentro? Y hasta ahora no sabemos. Sabemos que existe el núcleo atómico y que existen los electrones. El núcleo sabemos que también está hecho de otras partículas, protones y neutrones. Bueno, ¿esos protones tienen algo adentro? Resulta que sí. Y tenemos que inventar de nuevo una nueva palabra para describir de qué están hechos. Y inventamos la palabra quark. Los quarks son realmente los átomos de los cuales los griegos pensaban, esta es la partícula que no podemos romper, la partícula indivisible. El día de mañana o el día de 10 años, en 50 años, hacemos un acerrador más grande y resulta que encontramos que el quark se puede dividir. De nuevo, tenemos que cambiar todo. Entonces, esa es parte de lo interesante de la ciencia, que hay un momento donde llegamos a nuestro límite, pero tal vez haya algo más. Podemos seguir haciendo preguntas. Podemos seguir preguntándonos de, bueno, ¿qué hay después? Y hasta el momento tenemos una respuesta. Pero es posible que las nuevas generaciones descubran una nueva respuesta. Es una de las máquinas más complejas y más grandes, científicamente hablando, que la humanidad ha creado. Entonces, es realmente una maravilla de la ingeniería y del ingenio, de la palabra ingeniería, del ingenio humano. De las máquinas en donde podemos llegar a vacíos más grandes o más fuertes, digamos, o más vacíos, más vacíos del espacio exterior. A temperaturas más frías que el espacio exterior. Y al mismo tiempo, a energías más grandes cuando las partículas chocan, más grandes que en las estrellas. Cientos de miles de veces más calientes o temperaturas más elevadas de las que existe dentro del corazón de nuestro sol. Entonces, todos esos superlativos tienen una conjunción dentro de esta máquina. Entonces, es algo impresionante. Simplemente el poder estar ahí, el poder pensar en que realizamos una máquina que puede enseñarnos este tipo de cosas, es simplemente increíble. Que al mismo tiempo, es una máquina que está hecha con todo el ingenio, literalmente, de todo el planeta. Donde la gente de todo el planeta que está involucrado en física llega ahí para trabajar. De todas las culturas, de las culturas asiáticas, de las culturas de occidente, de todos los continentes. Todos con el afán de simplemente avanzar el conocimiento humano. Lo mejor sería, y eso es lo que no se puede predecir, que realmente hubiera un nuevo descubrimiento. Que el ser, el encontrar la partícula de Higgs, era uno de los objetivos principales. Pero también, obviamente, siempre estamos esperando encontrar algo nuevo. Si pudiéramos encontrar una partícula que pudiera ser como un candidato de lo que es lo que los astrónomos, y es la conexión de lo más pequeño con lo más grande, los astrónomos, los astrofísicos, han hecho mediciones de las escalas a más grandes distancias del universo. Y encontramos que hay materia que no es la materia de la cual conocemos aquí, que está hecha de átomos, y que está hecha de núcleos, de protones y de neutrones. Y no interactúa con el electromagnetismo, con la luz. Entonces, la llamamos materia oscura. Pero no sabemos qué es. Si pudiéramos encontrar un candidato, una partícula que pudiera ser un candidato de esta materia oscura, eso sería fenomenal. Sería un nuevo descubrimiento, una nueva área completa de la física. Pero no sabemos si va a ocurrir. Puede ocurrir el próximo año. Acabamos de hacerle unos ajustes a la máquina para que llegue a más altas energías, a las energías a las cuales el CERN estaba diseñado a llegar. Finalmente las vamos a poder llegar a esas energías el próximo año. Entonces, sería fantástico poder descubrir una de esas partículas. Poder descubrir si existen otras dimensiones. Sabemos que vivimos en un mundo tridimensional, además del tiempo. Son cuatro dimensiones, pero algunas de las teorías de la física dicen que posiblemente haya más dimensiones. No tenemos evidencia al respecto, pero poder encontrar evidencia de que existieran otras dimensiones, eso sería aún más fenomenal, tal vez. Uno puede debatir sobre qué es más fenomenal, pero cualquiera de las dos cosas sería fenomenal. Y entonces, eso es lo que tratamos de hacer. El problema, obviamente, es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Si ocurre mientras estemos vivos, sería fenomenal. De que ya han ocurrido varios descubrimientos, que hubieran nuevos descubrimientos, perfecto. Parte de mi proyecto tiene que ver con hacer las colisiones no de partículas como protones, sino de las partículas aún más grandes, un núcleo completo, un núcleo de plomo, que es un átomo que tiene 208 protones y neutrones. Y al mismo tiempo, todos esos protones y neutrones del núcleo de plomo colisionan. Y en ese sentido, es como hacer una especie de imagen del tiempo, en el sentido de que estamos recreando las condiciones que existieron como a un microsegundo después del Big Bang. Entonces, podemos estudiar cómo era nuestro universo cuando apenas acababa de nacer. Entonces, lo que sabemos es que era tan caliente todo el universo, que no existían los átomos, no existían los núcleos. El universo se veía completamente distinto. Entonces, estamos tratando de entender cómo funcionaba ese universo, porque al ver y al estudiar esas nuevas partículas, estamos cara a cara con una de las fuerzas del universo fundamentales, que es la fuerza fuerte que actúa entre los quarks, que es una de las fuerzas que menos entendemos, que apenas en los 70s obtuvimos la teoría de cómo funciona esa fuerza, o más bien de cómo podemos entender una ecuación de la cual viene esa fuerza. Pero estamos todavía tratando de entender esa fuerza. Aunque han pasado menos de 50 años, en la historia de la humanidad 50 años es muy poquito para entender algo que, por ejemplo, seguimos tratando de entender la gravedad, y la gravedad la conocemos desde hace miles de años. El electromagnetismo lo conocemos desde el tiempo de los griegos y lo seguimos tratando de entender. Esta fuerza la conocemos hace 50 años. Estamos en pañales, literalmente, en el conocimiento de esta fuerza. Entonces, estamos tratando de recrear las condiciones cuando esa fuerza era lo único que realmente dominaba en el universo. Entonces, esa es parte de la investigación, no solo mía, sino de cientos de otros físicos que están tratando de entender cómo funciona. Pero una de las cosas que se me hace fantástico y que podemos decir con certeza es que el universo se está expandiendo. Por ejemplo, hace 100 años, eso todavía no lo sabíamos. Empezamos realmente a conocer eso por ahí de justamente, más o menos, aproximadamente hace 100 años. Esa idea de que nuestro universo no es estático es una de las ideas, creo, más revolucionarias que hemos tenido en la historia de la ciencia. El pensar de que nuestro universo no es estático, no ha estado, no es eterno, que tuvo un momento donde empezó y que, de hecho, con mucha precisión sabemos cuánto tiempo ha transcurrido. Estamos hablando de aproximadamente 14 mil millones de años. pero de que podemos decir, ah, no, no son 15 mil, no son 17 mil o son 18 mil, no, de que sabemos que son aproximadamente 14 mil o 13.7 mil, más o menos. De que podemos poner una cifra a la edad del universo. Eso se me hace algo que decir. ¿Cómo es posible? Es algo que no, que hace 200 años eso era inimaginable. Y que no solo podemos decir la edad del universo, que podemos saber que se está expandiendo y la razón de expansión de nuestro universo. Todos esos avances van ligados. Lo vemos en evidencia viendo las supernovas, lo vemos en evidencia viendo la radiación de microondas de todo el universo. Entonces, es todo lo que a mí me encanta de ese tipo de preguntas, es de que viendo todas las evidencias que tenemos en observaciones que no tienen por qué estar de acuerdo unas con las otras, nuestro universo nos está diciendo ese mensaje en cualquiera de las observaciones que hacemos. Y todas están, tal vez no completamente de acuerdo, hay algunos detalles que todavía hay que verificar, pero en general, toda esa idea de que nuestro universo tuvo un inicio, se está expandiendo, y saber cuál es la edad, la razón de expansión, el hecho de que existe la materia oscura, todo eso viene de una sola observación, de muchas observaciones hechas por gente completamente distinta en campos completamente distintos, gente que está observando galaxias, gente que está observando estrellas, gente que está observando supernovas, gente que está observando la radiación cósmica. Completamente cosas que no necesariamente tienen por qué estar de acuerdo, pero están todas de acuerdo. Y eso es algo que a mí se me hace increíble. Lo que yo veo es que todo mundo tenemos curiosidad de saber cómo funciona algo que nos interesa. Y eso es la física, a fin de cuentas. Entonces, el despertar ese interés, o el redespertarlo, porque siempre está ahí, todo mundo tenemos preguntas. Es por ahí donde uno puede llegarle, sin tratar de complicarlo excesivamente con las cosas que pueden ser tal vez un poco más complicadas, como uno en la escuela, que tengo que hacer un examen o algo así, no simplemente ir por el lado de la curiosidad, por el lado de despertar ese afán de saber un poco más. Creo que todos lo tenemos innato. Entonces, es por ahí donde creo que está la respuesta. Despertar ese afán de saber un poquito más. Estamos buscando darle sentido a nuestra existencia. Y, de hecho, esa es una de las preguntas más difíciles. Y, al mismo tiempo, el poder decir, bueno, pues sabemos muchas cosas del universo, sabemos cuándo empezó, algunas cosas de qué está hecho, algunas cosas todavía no sabemos de qué está hecho, pero el por qué y el darle sentido, esa es una de las preguntas todavía más difíciles. Entonces, platicando con mi padre siempre, él me comentaba, la vida, tú le das sentido. Tú, como humano, tú le das ese sentido a tu propia vida. Y eso es algo que también, para mí, es una inspiración mucho, porque está también nuestro mundo natural, pero está también nosotros, como seres humanos, podemos darle un sentido más elevado a nuestra propia existencia, si así lo deseamos. Y espero que cuando la gente vea esta película o cuando la gente sienta, como en museos de la ciencia, esa conexión que tenemos entre todos nosotros, que nos llame a ese sentido de ser mejores y de realmente encontrar las conexiones que tenemos entre nosotros mismos y con nuestro mundo natural, para respetar tanto la naturaleza como a todos nosotros, como seres humanos que todos estamos tratando de buscarle sentido a nuestra propia vida y ser felices. Gracias.